un gran saludo mi gente a todos los suscriptores de la plataforma la perla del sur un gran saludo mis hermanos de aquí de malasia cual alumpo recuerden que esta plataforma anticastrista anticomunista recuerden darle like que yo soy refugiado aquí en malasia bueno aquí en este lugar no aquí si no llega el coronavirus esto es una plena selva yo me imagino que no llegué y espero que todos estén bien sé que están en la casa y el trabajo es el trabajo muy saludable porque te despeja mucho la mente y muchas cosas y compartes todos los días y estar en la casa en estos momentos es difícil mi hermano hoy vamos a hablar un tema tenemos bastantes cosas bueno en primer lugar roberto cabreja salvado por el coronavirus se salvó roberto cabreja el coronavirus ustedes saben que roberto del invicto roberto cabreja el invicto tenía citación para el día 20 pero al llegar esta pandemia se le dio se ha tenido que hacer un acotejo en todas las cosas y aplazar muchas cosas y en este caso bueno a roberto el invicto lo lo salva el coronavirus quiero hablar un tema muy importante sobre el departamento de migración de los estados unidos yo sigo diciendo que es el mejor departamento del mundo porque porque es el único país que permite que usted siendo refugiado político vaya de nuevo donde está el régimen se ponga de rodillas donde está el régimen se inclina y se vuelve a repatriar y ahora se quedaron una cantidad de personas repatriadas dentro de cuba que no pueden salir de cuba porque el régimen les dijo que ellos son ciudadanos cubanos fíjate usted sigue diciendo por allá que usted tiene nacionalidad norteamericana ok no hay problema pero usted regresó y se repatrió bárbaro ya usted es ciudadano cubano de nuevo ese es el único país del mundo el mejor del mundo que permite esa barbaridad señores mira a ver si usted es el refugiado político en suecia usted regresa a cuba se repatriar a ver si usted tiene el derecho de residencia en suecia yo quiero que alguien me lo explique a ver la verdad que me escriban dime si usted tiene el derecho de regresar a la suecia de nuevo no lo tiene por eso es el mejor departamento de migración del planeta tierra el departamento de los estados unidos por eso le permitió a eric concepción regresar y atacar ataca al presidente trump ataca a la oposición cubana divide entre en chancho para allá y para acá divide pone para aquí pone para allá entra a cuba y sale a cuba las veces que le da la gana entonces el mismo caso del señor el mundo garcía se repatrió en cuba siendo ciudadano norteamericano se vuelve a repatriar pero vuelve a regresar a que atacar la posición cubana atacar el exilio cubano que no lo deja de atacar todos los días lo ataca ataca al pueblo norteamericano ataca al gobierno norteamericano yo pienso que un día tiene que acabarse eso se acabó eso señor si usted regresa a cuba y se repatria usted no puede regresar más para los estados unidos y hay que mandarlos a través para estos estos dos casos que estoy poniendo de ejemplo claro hay que volverlo a regresar son infames adicto convicto de todo esa gente entra en todo tocan piano hacen de todo y es lo que yo veo es una noticia muy importante porque esto es un aprendizaje para el departamento de migración de los eeuu el régimen lo reguló y no van a salir de aquí y así mismo se lo dijeron lo otro que estoy viendo mis hermanos es el caso de alcántara todo el mundo ha opinado que alcántara de g2 que alcántara de esto a mí no me gusta hablar de las personas así de esa forma y más cuando son opositores qué pasa los artistas tienen una visión muy larga pero hay que tener cuidado quizás alcántara le está haciendo a ver si el régimen mordía la subasta de la bandera hay que ver a lo mejor una estrategia de alcántara a lo mejor alcántara está intentando a ver si el régimen muerde a ver en qué va a gastar el dinero de la subasta de la bandera así si lo va a destinar al pueblo o si no o se lo coge lo mete en un banco en en españa en turquía hay que verles hay que ver la estrategia que hay ahí no yo pienso que los artistas si se unen el régimen le coge miedo no no meto las manos en candela ni puedo decir porque un muchacho joven una figura joven no es el caso mío no es el caso de otras personas que estamos que lo hemos combatido de pecho a pecho también estoy de acuerdo y apoyo al es el ávila con quitar el bloqueo interno dentro de cuba porque porque yo apoyo al es el ávila en esta en esta cuestión ese bloqueo que está dentro de cuba y que la ayuda humanitaria al pueblo cubano le puede llegar y que nosotros de cubano cubano podemos ayudar si nos podemos ayudar qué pasa con estos señores mira un ejemplo le pongo aquí hay una organización humanitaria que trabaja con personas de viajes y da trabaja con ancianos de la tercera edad trabaja con personas de la ya que no tienen las posibilidades se llaman los ellos son budistas y su fortaleza su oficina ellos fueron se crearon en taiwán pero están en más de 180 países el régimen castrista no le permitió la entrada a los sushi de a cuba no les negó porque eso me lo dijo a mí el jefe de la organización aquí en malasia de los sushi me lo informó que a ellos el régimen castrista no le permitió la entrada en cuba cuando lo un huracán un no sé qué fue lo que pasó recientemente lo último que pasó en cuba ellos eso fue el año pasado no fue no hace mucho tiempo no eso fue el año pasado y no se les permitió entrar con la ayuda humanitaria el gobierno del régimen castrista les negó la ayuda eso para que ustedes les ponga un ejemplo porque queremos que en estos momentos le entre la ayuda humanitaria al pueblo de cuba porque porque ha colapsado el sistema de salud italia que es 250 veces mejor que el de cuba ha colapsado el sistema de salud de españa y todos los sistemas de salud están hoy en stand by los mejores del mundo cuba es una fábrica de hacer negocio con los médicos y explotar los médicos sólo sabe todo el mundo eso no hay que hablarlo mucho pero fíjate ellos mandan no sé cuántos médicos para italia se los quitan al pueblo cubano y sin embargo ustedes van hay un vídeo que yo hace unos días puse que es un cumpleaños que se está celebrando aquí en la organización señores míos los médicos italianos con en sus vacaciones y vienen aquí a trabajar voluntarios para que ustedes se den cuenta que el régimen castrista lo que hace es política con la salud plasmado quedó ahí porque en ese vídeo que yo puse un cumpleaños que estamos celebrando aquí en la organización hay dos médicos italianos que vinieron aquí de voluntarios cogieron sus vacaciones para venir aquí a trabajar voluntarios antes de la situación esta del coronavirus eso hace alrededor de 20 días más o del sur ahí está ese vídeo del cumpleaños búsculo para que ustedes vean que ahí están los médicos italianos entonces para que ustedes vean que el régimen castrista lo que hace es política con nuestros médicos le quitó los médicos al pueblo en esta situación que es grave donde están colapsando todos sistemas de salud que son potencia porque italia es una potencia 250 mil veces al lado de cuba económica y en toda la industria en todo porque cuba no tiene nada y entonces el régimen lo que hace ahora es quitar médicos mandar para venezuela mandar para italia donde no hacen falta los médicos donde no hacen falta eso es mentira eso es política del régimen castrista y los gobiernos entonces aceptan esa esa violación entonces se le violan los derechos al pueblo cubano colarse a la salud del pueblo cubano está el pueblo cubano desinformado la gente están en la calle las colas esto y lo otro y no están viendo el peligro que se avecina yo quisiera ver si la organización mundial de la salud y la organización de los derechos humanos toma medida en eso porque veo que el pueblo cubano está siendo engañado y no se toman medidas dentro de cuba ahí están a terminar las colas ahí está el aeropuerto más de mil tres mil quinientos argentinos varados porque el primero llamó los turistas pensando que las líneas aéreas no iban a cerrar no no el primero dijo no vengan para cada mundo a recoger dólares ahí está que otago la presentó el caso de la chilena eso es un eso es una barbarie lo que han hecho con esa mujer usted cuba tiene que hacerse responsable el régimen tiene que hacerse responsable de esa gente y tienen que buscarle las condiciones entonces mis hermanos yo les quiero enviar un fuerte abrazo protégense mucho ustedes se protegen aquí estamos malasia va subiendo la cifra de tiene alrededor de mil 700 casos está preocupante está esto un estado de emergencia total se están tomando todos todos todas las medidas compartan esta plataforma compartan y nos veremos un abrazo a todos y esperen un próximo vídeo nos vemos